97.7 Valencia 97.7 Valencia Cuando se trabaja por y para Valencia se nota En la radio tenemos un ejemplo 97.7 Valencia La 97.7 informa Noticias Hay razones que invitan a escuchar la radio 97.7 Valencia 97.7 Valencia Escúchala, te gustará Siempre te acompañará Escúchala Valencia 97.7 Tu sintonía Soy de alegría Tu música te amaba Y esas cositas que a mí me gustan Que a mí me llenan La 97.7 es La radio Valencia Escúchala Es tu emisora Es tu viral Y en todo momento Te acompañará La 97.7 Radio La 97.7 La 97.7 La 97.7 La 97.7 Radio